La Soledad Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer Me lo pedía el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años Angustia de saber, es muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal ¡Gracias! Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Pero quiero agradecer La alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo Te quiero de verdad Te va el micrófono Hijo de puta Son más fuertes que la mierda Son más la leche Son más la leche Así es para cuantos Así es para cuantos ¿Arrancamos? Arrancamos Bueno, arrancamos Sentimiento Antoniano Martes 12 de la noche Estamos acá en... Bueno, en vivo no Estamos grabando ¿Cómo anda Matías? Feliz cumpleaños Muchas gracias Gracias a todos los que me saludan ¿Cómo estás pirulo ya? Recién 27 Ya sé que parecen más No me mates No, estás bien Te conservas bien Un poco baqueteado No, un poco baqueteado El cura Daer Que cumpleaños Así que bueno Espero que la pases bien hoy De lo que resta el día ¿Qué hacemos la noche? Estoy preguntando eso ¿Qué es esa seña? Bueno, Matías Soy con un programón, ¿no? La verdad que sí Un programón Se viene el partido Estamos esperando Todavía no empezó el partido Estamos esperando Que Juventud nos regale un triunfo Que nos regale la clasificación Vamos a ver qué pasa Obviamente Como vieron en el programa Ya pasó el partido Pero bueno Nosotros no tenemos idea En este momento En este preciso momento La gente recién está llegando Como pueden ver Están precalentando los jugadores Están precalentando los árbitros Están precalentando Juventud Antoniana Están precalentando Camilo Con su lente de la resaca Juan Cintesa Todos estamos precalentando Todos estamos precalentando Nosotros estamos bien cómodos Acá sentados En nuestra casa Exactamente El Fray Norato Pistoya Así que arrancamos Sentimiento Antoniano Lo primero que vamos a ver Va a ser la fiesta Acá La previa ¿Te parece? Dale, vamos con la previa Entonces Sentimiento Arranca de esta Manera Dale Arranca de esta ¡Suscríbete al canal! 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 gritando, 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 gritando. Fueron, vengan. ¡Gol! 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 ¡Fueron, Freddy! ¡Colazo! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, más vale, como tiene que ser, la buena y la mala. La buena y la mala. Claro, obvio, siempre con juventud, vaya donde vaya. Acá presente y pase lo que pase, siempre es juventud, ¿no? Pase lo que pase, siempre es juventud, ¿no? Apoyando a la juventud en la buena niña, ¿no? ¿Qué te parece, hermano? No perdemos la esperanza. Siempre hasta el último suspiro estamos acá, presentes, apoyando al equipo como siempre. Sí, pero igual, el santo es una pasión y siempre hay que alentarle al santo, siempre en la buena y en la mala. Siempre hay que alentarle al santo, siempre en la buena y en la mala. Un solo saludo, mamá, quiero mandar. El puto de mi jefe, loco, que me dijo que vaya a trabajar a las 5, ¿no? Hijo de puto del cuarancho ese de mierda, pero no había ahí. Me revelaste. Sí, no había ahí, así que si lo está viendo, vos no le vas con dedicado por el chivo ese, ¿no? Hijo de puto de... Acá el que cuida los autos, el estacionamiento. Sí, positivo, sí. No hay nada ni nadie que puede detener este cambio. Amigo, amigo, voy a hacer relato en la miloche y después nos vamos para la presión. No hay nada, no hay nada ni nadie que puede detener este cambio. Amigo, amigo, voy a hacer relato en la miloche y después nos vamos para la presidencia de la acción. Quieren o no quieran los salteños. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga todo. ¿Te animas a bailar algo? No hay nada ni nadie que puede detener este cambio. No hay nada ni nadie que puede detener este cambio. La gente del Pilar ahí, a ver, la gente del barrio del Pilar. Ahí está, impresionante. Impresionante, la verdad. ¡Mirá, no! ¡No, qué grande! Se vino a la cancha, ahí está. Como siempre, presente en todos lados. De la mala, mucho más juventud. Saludos para el mamá. Mamá. Yo como yo todavía, yo lo quiero. Lo amo como yo todavía. Yo lo quiero, mi calabo. Para vos, Cuervo Amargo. Dale, 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 santo. Dale, 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 dale. Vamos. Dale, 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 santo. Dale, 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 santo. Ahí está. Ahí está. Eso le mando un saludo a Maxi Castañares, que me dijo que le mande el saludo. Saludo para Barrio Semperino. ¿De qué barrio venimos? La Valle. Saludo para alguien. Para Maxi. ¿Para qué Maxi? ¿La 200 de Castañares? Maxi los casi 300, Castañares. Los casi 300. Saludo para... Para mi amor Sevilla, que está parado allá, que se hace el vivo, que no quiere vivir. Vamos a subir para Maxi. Bueno, es para Maxi, ahí está. Bueno. Saludos por tres para Maxi de Castañares. Un saludo para la banda de Primero de Mayo. Ahí está. Para la banda de Primero de Mayo, ya está. Saludos mandados. Para mi hija la Brisa y para la señora la Claudia, que son toda mi vida. Bueno, dime. Saludos para todos, santo Mataverro en especial. Que vengan todos y hoy es un momento, es un momento que toda la gente se despedida del club. Sí. Que sepan bien que necesitamos todos. Sí. Porque se quedan tranquilos que a los corvos les llegamos, les pasamos y bueno, lo enteraremos como se debe. No, es un momento que está muy mental. Dale, dale, dale. Dale, 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 santo. ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Gaseosas? Mirá, mirá la gaseosa, eh. Es espectáculo. Tomá, tomá. ¿Cómo hace el juventud, papá? La Madrid, loco. Para el barrio La Madrid. Para Santos Corazón. Para Santos Corazón también que es presente, acá haciéndole la guanta al Santos como siempre. ¡Fuergo, puto! Para la Retro, para toda mi magazine, para los vagos de la 27. Bueno, ya va Fernando Masten, el hermano de Camilo. ¡Hola! Eh, ¿cómo te vas? ¿Todo bien? Bueno, que los jugadores tienen que poner... Tienen que sentir la camiseta una vez, ¿no? Rafael, te presento una vez. ¡Rafa, te jeren! Miráme la camarita porque si no... ¡Mirá la cámara! ¡Mirá la cámara! ¡Dale! ¡Sí, Danonino! ¡Para, para! Algo que te quise preguntar, ¿por qué Danonino? Un saludo con la Dani. Un saludo, ¿para quién? Para mi novia que está en su casa, está estudiando. ¿Por qué no vino? Está estudiando. Está estudiando, está estudiando. Che, ¿el anual? El anual el miércoles. Contame novedades. Y por ahora no tenemos... ¿Cómo forma para el miércoles? Lo tenemos a Mati Domene ahí, así que seguramente con alguna modificación para el miércoles. La gaseosa espectacular, ¿eh? Impresionante. La gaseosa Coca-Cola. Y para todos Villa Charta, para todos los santos de Villa Charta, para los vagos de Vélez, para los vagos de Cristina, a todos los santos de Cristina. Para el Chino, ¿cuál es hijo de puta? Para todos los santos de Barrio Jarrí, Barrio Jarrí, Barrio Jarrí. Iván, saludo del Barrio Moconha. Barrio Moconha los vikingos, ¿verdad? Somos del Barrio Moconha los vikingos. ¡Viva, viva, 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 v Buenísimo Para mi mamá María Y para mi papá José Leonardo Para mi mamá Claudia Y mi hermana que me estáis viendo por la tele Para la hermana que nos mira por TV Y para todos mis barrios ¿Qué barrio? El barrio Pasaje de Sal Un saludo para mi abuela Y para mi papá que nos mira por TV ¡Dale, dale, sal! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Gracias muchachos, la nueva sangre de Antoñana Esa es la sangre que corre por las venas Y yo necesito unas gafas y no me muero Una cosita más La quiero a mi mamá porque me mira en televisión Dale, ahí está, para la madre que la mira por TV El amorado, quien subiste, el amorado, vengo ¿Cómo va el partido, bien? De 10, ché No importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo a toda parte Cada vez te quiero ¡Eh, Campo! Campo, ven, el tatuaje, ven Mira el tatuaje, mira el tatuaje ¡Está, qué grande! ¿Depos vamos a la barra del balcón? Después vamos a la barra del balcón Ahí vamos ¿Qué tomamos? Su arnés, vine y haces esto No, de 10, de 10 La asamblea que se viene, mira A Guayma hay que apoyarlo porque le toca a él González ya tuvo su tiempo Ahora hay que dejar a González Gente nueva que venga a ver qué hace Bueno, no se habla nada Mira la camiseta que sacó este amigo A ver, este de los 44 partidos invictos Si no me equivoco A ver, con la número 7 Después Oscar Barrio nos va a contar Quien usaba esta camiseta Grande experiencia, hincha de juventud Herencia, herencia de grande familia Y que me hizo hincha de juventud Gracias a Dios, soy feliz No de más vuelta, carancho No de más vuelta Saben que, saben que, saben que lo más grande de juventud Es nacional, juventud Ustedes son del anual Anual Anda a dormir Volví al nicho Nicho Ahí ya está Está todo cavado ahí Pero ustedes Son del nicho Ustedes Chao, gracias Gracias, aguanten juventud Y gracias juventud Ahí está, gracias Ahí está Todos los que están escuchando esto Los del cuervo se la comen Se la comen los del cuervo Puto Aguante el santo, papá Papá, para toda la gente Juventud antoñana Esto es juventud antoñana, papá Aguante el santo y el zanfro, papá Listo Para todos los changos Listo Vamos al corte Con mucha fe Y a ganas reales